Inicia un proceso de renovación del certificado de seguridad de embarcaciones turísticas que operan en la isla de Cozumel. De esto nos habla el inspector naval Jaime Gómez Escamilla. Anualmente las embarcaciones por seguridad tienen que renovar su certificado de seguridad. En esa acción se les verifica que todo esté bien en cuestión de equipo de seguridad para garantizar al turismo que están viajando en embarcaciones seguras. Se les extiende un certificado una vez que ya hayan cumplido con toda la verificación, como son aros, chalecos, luces, que la embarcación ande trabajando correctamente. El funcionario federal dijo que la mayoría de los propietarios de las embarcaciones están cumpliendo, por lo que únicamente se le está haciendo algunas observaciones. La mayoría está cumpliendo, la mayoría de las embarcaciones está cumpliendo. Tienen detalles que sobre la marcha estamos mejorando la supervisión para que ellos cumplan correctamente. Y la Capitanía de Puerto se les invita a que se acerquen a la Capitanía para que cualquier duda se les aclare para que puedan cumplir correctamente con los equipos de seguridad que deben de traer a bordo. Además explicó que por el momento no hay ninguna acción determinante en contra de los prestadores de servicios turísticos y que únicamente se les invita a cumplir con las normas de seguridad marítima. No es tan determinante. La inspección es, primero la inspección y si tienen algún pendiente para no cancelarles el certificado, se le dan cinco días siempre y cuando el certificado esté vigente. Por eso el usuario tiene que tramitar la renovación de su certificado con 15 días de anticipación para que no tengan ningún problema y puedan navegar con documentación al corriente. Gómez Escamilla además explicó que es una preocupación del gobierno federal renovar el certificado de navegación a las embarcaciones de modo que Cozumel se mantenga como uno de los primeros destinos en cumplir con los estándares de seguridad marítima. Imagínate la importancia que tiene que el gobierno federal se preocupe para evitar al máximo los accidentes que pudiéramos tener con el turismo que nos visita. Imagínate la gran importancia que tiene. Es mucha. Es uno de los primeros puertos. Definitivamente en cuestión de estándares de seguridad, en cuestión de servicios, nosotros, ustedes se han fijado que el personal de los marinos, el municipio y el gremio de trabajadores se han preocupado por su capacitación. Claro, necesitamos más capacitación, siempre la capacitación es buena y necesitamos elevar el estándar más todavía de capacitación para el personal que tripula las embarcaciones. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol. Gracias por ver el video.